Vamos, 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 Deni Pase, pase, pase Uy, la chinga que dobla se lleva doble premio Le está poniendo mente Si, le está poniendo Si así va, se va a ganar la buena Buen regalo Ciñata, papá Ay, pollo, pollo Vaya, vamos a hacer un paso para que los niños también se diviertan ¿Quién quiere una piñata, niños? Yo Entonces vamos a reventar una piñata con los niños para que también ellos se diviertan Aquí lo vamos a trabar Ya lo atrae el pollo y hay que poner el lazo Pero después lo vamos a seguir con los premios Ajá, las dos Sí Ah, pues diga, es que no se vayan a ir Una para niños y niñas Ya tenemos una, ¿quién es la otra? Esta y la Una para niños y niñas Y una para adultos Las piñatas llevan dulces y también llevan billullos No llevan billullos, llevan monedas Vaya, Filipina, ¿qué tenés que poner? Te voy a la pusa Apurate que va a ir Una para adultos ¿Cuántas hay ahí? Dos 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 Ve si me digan a mi entorno Y mientras tanto Niños, ¿les gustan las luces navideñas? Sugar Hola Ahí fue Vean para el cielo que va a empezar a iluminarse Adentro Hasta adentro en los cuartos Bueno, creo que ya estoy en el trabajo ¿Quién será o qué será? Vean para el cielo que van a haber cosas muy complicadas ¡Wean para el cielo! ¡Bien! ¡Huela! ¡Fuera! ¡Huera! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de nuevo! Ay, querido, otro abrazo Otro abrazo Otro abrazo Esta piñata es para niños y niñas Las niñas bajo su responsabilidad porque los niños son pesados Así que tengan mucho cuidado Vamos, vamos Los niños son pesados, así que van su propia responsabilidad Niños y niños Yo también, yo también Si, vos sos un niño o no sos un niño Niños y niñas y el otro palo adulto Dale, dale, súbila Y el palo Y el palo No, el otro palo, el de la piñata Ay, vale Parezco, palo ¿Quién lo consigue? ¿Quién lo consigue? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo consigue? Pues la hace, mira bien sencillito, rápido Le van a dejar que maten Miren, esa piñata Miren, esa piñata lleva también monedas De dólar y de acora El total lleva o tiene adentro alrededor de 60 dólares Así que esta piñata es solo para niños y niñas Que no se metan en un adulto Y mayores, menores de Para los niños, quizás este Para los adultos, este Sí, este está Para ellos Sí Vamos a empezar con este Bueno, si se golpeen muy despacio con este Que me digan Ajá Vaya, entonces vamos a comenzar Niños menores de De 5 años Yo tengo 14 años No, 14, muy viejos Voy a tener Ah, no, 14 No, hombre Hasta 12, hasta 12 Vaya, este Niños menores de 12 años Mayor de 12 ya no Voy hasta 10 Ah, pues si entro Ya Vaya, bueno, nada Un gran bigote que tenía, pues Pelos tenés en el bigote Vaya Vaya, niños pequeños Vamos a comenzar ¿Querés pegarle vos, chiquitín? Dele, pues Acuérdense, hay 60 dólares de premio Entre cora y moneda de dólar Así que busquen bien Busquen bien en el suelo Que ayudan a encontrar Dele, 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 dele Dele, dele Dele Vamos, vamos Pégale duro, pégale duro Dele, dele, dele Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Cuidado con la punta Que tiene filo Y no mira para arriba Cuidado atrás Que tiene filo La punta esa Vaya, otro, otro, otro Cuidado Vaya, al niño Chima Ah Vamos Vamos Mira, mira Mira, mira Mira, chiquita Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Buena ¡Dale, Susito! ¡Dale, Susito! Pégale duro Pégale duro ¡Dale, Susito! ¡Dale, Susito! Es un nano Un mini nano ¡Dale, Susito! ¡Vamos, Susito! ¡Dale, Susito! ¡Dale, Susito! ¡Vamos, Susito! ¡Ay, Dios! ¡Duro, duro, duro, duro! Pégale ¡Duro! Así ¡Duro! ¡Hala! Pégale que Fíjense qué nano Dele Como que nano ¡Vaya, otro, 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 otro! ¡Sugar, agárrame ahí el palo! ¡Sugar, agárrame el palo! ¡Lidia, le quieres pegar! ¡Lidia! 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 ¡Lidia, chiquita! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Ay, Lili! ¡La Lidita le va a pegar! ¡Ay, cosí! ¡Oh, Dios! ¡Se miró tan inocente! ¡Mírala! 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 ¡Eso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vamos, vamos, Lidia! ¡Mírala! ¡Eso, Lady! ¡Eso, Lidita! Ahí nos avisa Otro, otro Chula, chula, chula Marga, vamos, Pachulco Vuela, vamos Vuela Vamos, vamos Otro, otro, otro Chula, chula, chula Ahí atrás están niñas Ay, sí Vamos, vamos Vuela 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 Hay monedas Vamos, vamos Yo la miraba tan sencilla Y no se mira Cuidado La lindita está sudando Anda, llave Vaya, next, next Otro Otro, otro Vamos, Pachulco Vuela 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 Los chiquitos salen más peligrosos Ajá Los chiquitos salen más peligrosos, cabal Vuela, vuela Vuela Vuelan más peligrosos, vuela Vuelan más peligrosos, vuela Cuidado, cuidado, cuidado Con la cabeza Pégale, pégale, paja Cuidado, pégale, paja Vuela, pégale, págale ¡Vuelan más peligrosos! Vuelan más peligroso Vamos, vamos ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pégate, mexicana, a los dos, vistas Hay que vivir, cabal Sí, cabal Como siempre, la mexicana ¡Paga, ay, ay! no ayer no quería el premio para la necesidad otro 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 eso la manilla después a ver si lo revienta si te hacia atrás si te hacia atrás vele vele huy 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 cuidado cuidado no se tome paga la cabeza bájese la chera que le pegue uyy cuidado que le pegue dile cuidado cuidado que le apoye Pígelo, pígelo, pígelo Pígelo, pígelo, pígelo 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 así Cuidado El otro, otro, otro Uy la quema Cuidado, cuidado Cuidado ¡Vamos! 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 Están las monedas ¡Tarón! ¡Vamos! ¡Yo sí ¡me quiero meter! ¡Vamos! ¡Solo niños! ¡No adultos! ¡Solo niños! ¡Solo niños! ¡Solo niños! ¡Solo niños! Yo soy niño pero no me quiero meseles ¡Ay, no! ¡Es el quince! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacúlalo, sacúlalo, sacúlalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sacúlalo, chévere, chévere, sacúlalo, chévere! ¡Sigue le pegando, sigue le pegando, sigue le pegando! ¡Quítese! ¡No, sí, esperá, ya casi, ya casi! ¡Quítese, espérense, espérense! ¡Quítese, quítese, que le van a caer el quinto! ¡Vamos a bichos, bichos, bichos! ¡Calmados, niños! ¡Ahora, si quieres, quítese! ¡Sepárense, sepárense! ¡Quién tiene garrote! ¡Hala, el palo que no tiene, para que pegue! ¡El palo que no tiene! ¡Garrote, garrote! ¡Ay, que le pegue una más grave, para que la destripe! ¡Y un solo, papá! ¡Vuela! ¡Al primero que lo agarra, el peráne! ¡Ahí, de esa altura, el primero que lo agarra! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Chú, bebé, inteligente, el primero que tenga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Coco, coco! ¡Coco, coco! ¡Coco, coco, coco! ¡Mani, de carro! ¡Mani, de carro! ¡A pasar el camión! ¡A pasar el camión! ¡A un lado! ¡A un lado, ágase un lado! ¡Ay, qué lindo! para que me metí no, Chubel fue el inteligente que le dijo, el que lo tenga primero a la vez a la vez a la vez cuidado a la vez 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 si, Chubel ya no cae no, que están abajo las patas cuidado siguiente a la vez cuidado cuidado quítense quítense a la vez 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 no se pasa nada no, no hay no, está bien vuela 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 sacúralo sacúralo vayan allá arriba que la sacú que la sacú de ahí a la vez 12